Hola a todos, soy Dan, Dan Vive, y hoy en Dan Vive vamos a celebrar que ya hemos hecho un año en este canal Y en este vídeo voy a reaccionar a los primeros vídeos que hice para este canal y ver si he cambiado durante un año Que la verdad yo creo que... no, pero bueno, nunca se sabe Pero primero, dentro, intro Bueno chicos, yo voy a ver los vídeos en esta tablet y vosotros lo veréis por aquí, que lo pondré yo Así que bueno, voy a empezar primero con el primer vídeo que subí al canal, que lo subí con Sora Que fue el de los pastelitos de los cerebros de Navidad Pero bueno, lo que más quiero saber es como dije esa primera intro Hola, soy Dan, y hoy en Dan Vive, especial Halloween, vamos a hacer algo Pero para eso me he traído a... una amiguita Oye, oye Pues no está tan mal, ¿eh? Yo pensaba que lo había hecho mucho peor Vaya, es que estaba claro que... si me va a dar bien esto, ¿eh? Jol Oye, oye El siguiente vídeo es del primer challenge que hice, que encima lo grabé con mi hermano Que vaya, por favor, observad ese peor Hola a todos, mi nombre es Dan, Dan Vive Y hoy en Dan Vive vamos a estrenar una nueva sección Que van a hacer los... Challenge Bueno, mmm... Aquí, no sé qué me pasó el su día, si estaba enfadado o algo Pero aquí esta intro estaba más fría, ¿no? Estaba muy serio, ¿no? Qué raro Esta intro me ha gustado, me ha gustado más encima del primer vídeo Pero bueno, bueno, va mejorando A ver Y qué son los challenge, pues son retos hechos por internet Así que hoy voy a estrenar esta sección con el smoothie challenge Y claro, es un reto que más bien no es muy fácil Sino más bien asqueroso Y he empezado a tirar de la vida amigos y me han dicho todos que no En este vídeo no sé por qué me dio porque pone tantas letras Todas las cosas que decía ponía la letra Bueno, no pasa nada Manías Así que bueno Para esto es para los hermanos de Kenia Así que hoy me voy a traer Para hacer este reto Aquí viene mi hermano A mi hermano Que se llama Gaby Por favor, Gaby Que... A ver, a ver Esto de qué va Explícame Chica, me he visto ese pelo ¿Es qué? Gaby, cuando veas esto Yo te lo dije que te ibas a arrepentir durante toda tu vida Y esto está grabado Esto ya es un recuerdo para los amigos para siempre Ahora voy a reaccionar para mí el mejor vídeo Y el que mejor me lo pasé Y más veces he visto Porque es que no me canso de verlo Porque es que me tengo que reír Que fue el challenge que grabé con mi prima Alba y Laura Así que vamos al momento crucial Bueno chicos Como yo tengo dos puntos Mis dos primas han quedado empatadas con un punto Van ahora a desempatar ¿Vale? Van a tener que volver a repetir esta prueba Y van a tener que sacar esta vez La fresa ¿Vale? Pues así en pierda Se llevará el huevazo en la cabeza Vaya, pero así en directo ¿Vale? Yo sí que aquí me voy a... Mi prima no me voy a saber que me va a tocar Yo no sabía Una, dos y tres Vámonos Yo con la gana de estampar el huevo ya que no vea que tenía Me da igual quien fuera Ay, Dios mío, pobrecita mi prima Laura ¿Veis visto qué cara? Vaya, ella todo el día pranchándose el pelo Para que le cayera después El huevazo que le cayó, ¿eh? Pobrecita Y con la gana que le hice No le ha salido el chichón, ¿no? Bueno, prima, si te ha salido el chichón Ponme a lo que abajo en los comentarios Que yo creo que no te hice daño, ¿no? Bueno Vamos a seguir viendo el vídeo Porque es que después la risa que le entró A mi prima Es que eso fue ya lo mejor Pues se estaba ahogando, ¿vale? Así que... Básicamente Venga, ahora la despedida Y yo tenía que decir Venga, vamos a despedir Que si no No acabamos el vídeo Vaya Con tu pelito Vamos a botar la plancha ahora La pobre Ay, ay, ay Pobrecita Vaya Ay, pero Yo es que en este vídeo La verdad que es que Me lo pasé genial Y... Y es que nunca me cansaré De ver este vídeo Como muchos otros Bueno, en definitiva Veo que no he cambiado mucho Simplemente a lo mejor Me he podido Quitar un poco Ese miedo A hablar Delante de una cámara Pero bueno Que la verdad que me lo paso muy bien Y en este vídeo Quiero agradecer A todas esas personas Que están suscritas a este canal O que al menos ven mis vídeos Que me acompañan en mis viajes En las locuras De estos challenges Y también a todas esas personas Que por supuesto Han participado en mi canal Que han venido a pasárselo bien Que yo también me he pasado genial Con vosotros Y gracias por crear Este gran recuerdo Que por lo menos Del tiempo que dura YouTube Va a estar ahí guardado Y bueno Antes de dejaros con un vídeo Que he hecho De los mejores momentos del canal Quiero enseñaros La nueva foto de perfil Del canal Que bueno Espero que os guste Si no os gusta Dejaros los comentarios Y que os gusta también Que os quiero saber también Vuestra opinión Ya sabéis Darle a me gusta Este vídeo Comentar aquí abajo Suscribiros Si aún no lo estáis hecho Y que nada Os dejo ahora Con el vídeo De esos mejores momentos Bueno chicos Una vez tenemos hecho El diseño que queremos Vamos a empezar A recortarlo Así que Vamos a empezar A recortar Por aquí arriba Vaciar Todo lo que tiene adentro Y luego ya Empezaremos a recortar El dibujo Que hayamos dibujado Así que No te enroches más Venga Tengo ganas de apuñalas Que asesina Dios mío Sale líquido Que asquito Y bueno El siguiente paso Va a ser Vaciarlo de adentro ¿Vale? Vamos a coger una cucharita Y vamos a vaciarlo Déjame en paz Dile Aparecio ¿Cómo quedaste aquí? Hombre Ha salido mi piba Una, dos Y tres A la bruma ¿Qué? 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 Ya no... ¡Van! ¡Alla! ¡No! ¡Alla! ¡No! 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 ¡Llega atrás! ¡Tu ve! ¡Tu ve! Es que estoy pensando en que estaba bueno pero después te llega a la parte salida ¡Ah! ¡Qué haces tío! ¡Te he dicho! ¡Hostia Dios! ¿A quién se le ha ocurrido hacer este challenge? ¡Corre! ¡A la mamá! Bueno chicos vamos a empezar por la primera foto Que es una foto grupal de una de las fiestas de esta que hago mucho en mi campo Y lo que más tenemos que observar en esta foto es mi pantalón Que... ¡Aaah! ¡Pero cómo me podían llevar esos pantalones! ¡Que entro cuatro yo! Y bueno ya los zapatos ya no te cuento ¿eh? Cuando tú vas, yo vengo de allí Y cuando yo voy, tú todavía estás aquí Y crees que me puedes confundir Y de que vas, mirándome atrás Ay que descaro, ahora me gustas más Y después el siguiente paso es pasarlo por aquí arriba Y hay que meterlo por el huequecillo que haya quedado De aquí de la mano Tú ves chicos, parecía más fácil pero esto es muy difícil Pues no me empezaba por el nudo súper fácil y sencillo para toda la familia Pero ahora delante de la cámara no nos sale Vamos a ver Primer paso Pasamos La parte ancha por la parte fina ¿Vale? Cogemos aquí ¿Y ahora cuál es la última? ¿Cuál es la segunda fase? No la comprendo No da igual ¡Ahhhh! 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 Que... Ha habido un pequeño problema En que a veces tú me puedes llevar a los puertos Pero mientras vamos silbando, ¿sabes? Joder, es que así que no escucho Que hay un problema, ¿de qué? A ver, te vuelvo a repetir Me voy a llevar al aeropuerto silbando Porque mi encargado no me deja salir antes Eh, ¿qué haces? Se ocurre que el único que hoy Escuche que hay un problema con el aeropuerto Vale Pero que es el fin, vamos a morir ¿Cuánto que es lo de Cristina y Ignacio? Dios mío Joder, yo qué sé Ay, Dios mío Es que no se nota nada, vaya ¿Qué es eso? Joder, yo qué sé ¿Tres? Ninguna ¿En serio? No he cogido ninguna ¿Qué es eso? Ya te va a puera Y se ha caído Y hay uno Y hay uno Y desquemado soy Qué difícil Una Dos Y un muerto Es más Y en dos Dos y tres Ay, qué pedo, tío Es una combinación súper rara Es gelatina de fresa Es gelatina, pero Es como Es que no se nota nada, vaya